Cada vez que estoy contigo, sé que está prohibido, sé que no hace mal Sé que no debo quererte, ni en sueños tenerte, ni una noche más Sé que es un amor prohibido, que no es permitido volverte a desear Pero si cuando te miro, vuelve mi martín, te tengo que amar Y gozaré tu pecho, me perveré en tus brazos Y así tendré tu cuerpo, pero he herido a mis manos Te gozaré el silencio, cuando ya te hayas ido Nadie sabrá que vivo, por este amor prohibido ¿Y quién es ese arquitecto? Es un experto en arte, tiene una revista de primera que es reconocida mundialmente También otra de arquitectura, ha construido varios hoteles en Acapulco, en París Ahí reside, y tal parece que su hobby es descubrir chicas guapas A las que en poco tiempo hace famosas ¿Y por qué la saca en su revista, madame? Que se especializa en desnudos No, no creo que Yara sea capaz de aceptar Eso espero Pero si dices que hizo una apuesta contigo es porque está dolorida, resentida Y en un momento de obfuscación, con tal de buscar la fama y dinero, pues Eso no se lo perdonaría Aceptaría que hiciera cualquier cosa menos eso La cuestión es que creo que a Yara no le interese que aceptes o no Además, tú estás casado con Regina Tú te vas abriendo paso como cancionero Y Yara tal vez no quiera quedarse atrás Perdiendo la dignidad Pero ganando la fama No sería la primera, Eladio Y créeme que me duele tanto como a ti Aunque En el fondo No la creo capaz Porque está enamorado de ella Al contrario Porque siempre la vi como una ilusión que se cristalizaba Como la perfección misma La limpieza de ahora Y por eso que nunca encontró, le puso Yara a esta mujer desnuda Le puse así porque quería darle esa espiritualidad Que nunca encontré ninguna otra mujer Ahora sí, ya me voy No No creo que pueda ayudarte ¿Y por qué se te ocurrió eso? Me vi en la televisión El Lago de los Cisnes Enseguida pensé que yo podía ser la que bailaba ahí ¿El Lago de los Cisnes? Sí, ese ¿Desde cuándo empezaste a estudiar ballet? Ya me dieron dos clases Pero dicen que tengo facilidades Yara parece como venida de otro mundo Vio a una bailarina en la televisión Y enseguida pensó que ya puede hacer lo mismo Porque sé que puedo hacerlo Mira Creo que me equivoqué al hablar contigo Soy un hombre demasiado listo Para que a estas alturas Me vengan con burlas ¿Pero quién se está burlando? ¡Tú! ¿Tú piensas que puedo creer Que porque has tomado dos clases de baile Te vas a hacer una primera bailarina? ¡Por favor! El Lago de los Cisnes ¿No se te ocurre algo mejor? El único baile que he visto Y me gusta mucho, la verdad ¡Vete al demonio! Eres una cretina Que has venido aburrante de mí No se enoje No se enoje Yo... Ven, 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 Yara Ya lo echaste a todo perder Vamos ¡Sí! ¡Llávesela! Esta chica ha hecho Que yo pierda la paciencia Y ahora me siento ridículo Imbécil Por haberle ofrecido una oportunidad ¡Buenos días! Vámonos, Yara Vámonos ¿Qué tal usted se enoja Porque yo quiero salir bailando en la tele? Vete de una vez Y ojalá no vuelva a verte nunca más ¡Vete! Vámonos Vámonos, Yara Vámonos Toma Con permiso, arquitecto Con permiso El Lago de los Cisnes ¿Está loca? Es un necio Yo le voy a demostrar A él Lo mismo que a Eladio Que soy capaz ¡Ya! ¡Cállate! A mí me dan ganas de darte una buena entrada Para que despiertes Eso del Lago de los Cisnes Es la ridiculez más grande Que he escuchado en toda mi vida ¿Por qué? ¿También usted piensa que estoy loca? Lo estás No lo pienso Váyase sola a la casa Aquí tiene para los camiones Mira Mira cómo me has puesto Tengo los nervios de punta Un poco más Y hasta pierdo el empleo por ti Yo voy al hospital A ver a don Francisco Y ya nos veremos en la casa después Bailarina de ballet ¡Qué barbaridad! Ni ellos ni Eladio Ya les demostraré que tenía razón Madame Mira, mano Mira la promoción que le están haciendo a nuestro mariachi, mano Nos van a presentar con mucha categoría A ver Mira Mira, mano ¿Qué? Mira nomás Aquí, hombre Aquí Aquí está, mira 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 Yo nomás, mira, aquí, aquí Hijo Ahora sí que voy a presumir de haber salido en los periódicos, mano Y no porque me haya volado nada, ¿no? Aquí, 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 aquí Aquí está Ya voy a demostrar a Yara de lo que soy capaz, mano La quiero con toda mi alma, Cachetes Pero si vieras que me duele que sea capaz de hacer todo lo que va a hacer Con lo que me dijo mi amor Chale, chale, mano Es que estuvo rudo Caray, de plano, mano Que piensa que por unos cuantos pesos Te casaste con Regina, mano Y ahora ella Y por todo el oro del mundo, Cachetes Sería yo capaz de irme con una mujer así, mano Pero oye, manito ¿Qué no es Regina? A mí se me hace que se siente la muy, muy Acá, mano No sé Sí, es cierto eso Pero cuando sea famoso vas a ver Ella, Yara y todos se van a arrepentir, mano Sobre todo Yara Si se vende ese tipo Chávez Morán Murió en mí, mano Y trataré de encariñarme con Regina Que será la madre de mi hijo Yo, francamente, sigo pensando que es muy presumida, manito Pues sí, lo será, mano, pero Por ahora va a vivir en un departamento con mi madre Y ha dejado todas sus comodidades En cambio, Yara Venderse para triunfar No, hombre Debe ser para darte en la cabeza Porque estás celoso porque te casaste No es verdad, hombre No, no, está bien, está bien No es verdad, Cachetes Así digo, así No, no es verdad, está bien Una cosa es que uno está celoso Y otra cosa es que Se rebaje uno al grado de hacer algo Como lo que ella tendría que hacer No, Cachetes Tú estás en ese plano Creo que Regina vino a resultar más digna que Yara Porque después de todo se ha humillado al grado de que Inventó que iba a morirse con tal de que yo le correspondiera Eso también demuestra que me quiere Y aunque no llegó inmaculada y pura a mi lado Pues al menos no sería capaz de caer en lo que Yara haría Con el arquitecto ese Chávez Morán Necesito pasar al otro lado a como dé lugar Si quieres me das a mí el paquete Pero ya sabes Tiene que haber bastantes dólares de por medio Porque es muy peligroso No, lo tengo que llevar yo Porque necesito ir al internado donde estuve trabajando hace cuatro años Para averiguar la dirección de una mujer ¡Ujule! ¿Te quieres internar más en los Estados Unidos? Y no faltará quien te encuentre No te pongas difícil No voy a ir a trabajar en el campo ni en la fábrica Me voy directo al internado Consigo la dirección de la familia de la chica esa Y enseguida me regreso a México para buscarla ¿Te urge tanto dar con ella? ¿Cómo pa' que te la juegues así? Mira Si encuentro a esa muchacha Le voy a sacar toda la vida lo que se me pegue la gana Porque además el padre tiene mucho dinero Y ella me daría en lo que yo le pidiera Con tal de que le guardara el secreto que la tengo Pues debe ser un secreto muy grande Tan grande Que ella tiene tres años Mira Se trata de una niña que me entregó al nacer Es una de esas madres Que no quieren cargar con los hijos que se buscan en sus aventuras A ver, a ver Eso suena interesante ¿Y cómo se llamaba? No te voy a decir el nombre No soy tan tonto Aparte de que Solo sé el primero No tengo el apellido Estuve en la internada una semana Y precisamente porque me corrieron Ella me pidió que Me llevara a la criatura Que tenía guardada en la casa De una señora que la atendió cuando dio a luz Eladio nunca me va a sacar de este sitio miserable La verdad es que he venido a decirle que nunca me esperé a dormir Por el día vendré un rato Pero por las noches me iré a casa de mi padre Eladio quedó de escribirme o hablarme por teléfono ¿Qué le digo si me pregunta por ti? Es su hijo ¿No creo que quiera darle un disgusto? Díganle que estoy viviendo con ustedes Y que estamos viviendo muy felices Pues fíjate que no No le voy a andar ocultando las cosas que haces Eladio nos puso este departamento Tú tienes tu cuarto aparte Con muebles nuevecitos que te acaba de comprar ¿Para lo que me compro? Pues para ti serán una basura Pero para él significan muchas horas de trabajo Y no es justo que lo hagas menos Ay, ya, está bien Me casé con él y no con ustedes No tengo por qué aguantar que me hable así además No grites La niña está dormida Ay, ¿dormida a estas horas? Porque está enferma Desde chiquita estuvo muy débil Y la he tenido grave muchas veces Claro También la gente como usted Que ha vivido en la miseria siempre Se ponen a tener hijos Por eso salen como ella Débiles, flacos y enfermizos Mi hijo no nacerá así Por eso no quiero estar aquí ¿Me entendió? Pues mira, entiendo todo lo que me digas Pero te vas a tener que aguantar tu orgullo Y vas a vivir aquí Porque si no yo le digo a Eladio ¿Cómo me tratas? Atrévase Atrévase y verá lo que pasa Seguro que me atrevo Lo que puede pasar es que mi hijo Te mande al demonio Porque a la que quiere es a Yara ¿Me oyes? Usted se lo dijo ¿Usted sabe que él está enamorado de esa idea? Lo saben todos Ya que tanto nos ofendes De alguna manera me tengo que desquitar Eladio está enamorado de Yara ¿Me oyes? De Yara Está enamorado de Yara ¡Ya! Eladio está enamorado de Yara Posición de artesanías El público México norteamericano Pues está muy animado Y nosotros pues ahí seguimos ensayando ¿No? Para no dejarlo mal Cuento con eso Y salgo esta misma noche para Los Ángeles Oye pues que bueno porque Empezamos mañana Y usted nuestro padrino No quisiéramos que Que nos fuera a fallar No se preocupen Estaré sin falta Y a ensayar con muchas ganas ¿Eh? Adiós Hasta mañana señor Ya verás Ya verás Eladio Eladio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Pasa que Poncho Poncho tuvo una chidente Mano Vamos 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 Tantas ganas de verte. Tantas ganas de verte, ¿no sabes? ¿Cómo dio conmigo? Ya ves, a tanto buscarte me ha costado un dineral, ¿sabes? Un dineral que he gastado en investigadores muchos miles de pesos. Pero tú, tú las vas a pagar con tu arma. ¡No! ¿Qué sucede aquí? ¿Y a usted qué le importa? No dije que me lleve. ¡Si es mi mujer! ¡No es cierto! ¿Lo eres o no? Es mi esposa. Tengo el acta de matrimonio y puedo enseñársela cuando me dé la gana. Pero no es el caso porque usted no tiene por qué meterse en mi vida. ¡Vámonos! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡No se la puede llevar a la fuerza! ¡Esta chica está aterrada! Porque me ha hecho buscarla por mar y tierra y cielo para encontrarla. Se casó conmigo y luego se escapó. Me escapé porque quería que fuera su mujer. ¡Pero si estábamos casados! ¡Era la noche de bodas! ¿Cómo no voy a querer que seas mi mujer? Él se casó conmigo engañándome, diciéndome que se casaba solamente para que mi hijo tuviera nombre. ¡Vas a tener un hijo! ¡Ir! ¿Y quién es este señor? ¡Un entrometido! Se quiere evitar que nos llevemos a... ¡Mi esposa! ¡No lo deje, no lo deje, por favor! No te angusties. Nadie te puede sacar a la fuerza. ¿Ni siquiera a su esposo? Nadie. A menos que traiga una orden judicial. ¡Oye, pero este es el colmo! ¡Que un ilustre desconocido venga a echar por tierra mis planes! Y tanto, que le voy a pedir que salga o llame a la policía. ¿Hay teléfono aquí? Sí, aquí está. Veremos qué dicen las autoridades. Y si es legal que se lleve a la fuerza esta mujer. Si es así, ellos mismos lo ayudarán. No, no, no. No, no, no. Cuelgue, cuelgue, cuelgue. Está bien, está bien. Voy a conseguir ese papel. Te juro, Yara. Te juro que tendrás que vivir conmigo. Y serás mi mujer. Y usted, señor. Usted, aunque lo dude, me va a pagar muy caro lo que ha hecho. Estoy a sus órdenes. Nos volveremos a ver, señor. ¿Ahora puedes explicarme cómo está esto de que eres su esposa y no su mujer? Que vas a tener un hijo. Por eso no quisiste aceptar lo que te proponía. No. No. No, es que... No me hago la idea a salir desnuda. Pero... Lo de casamiento es fácil. Bueno... Si tiene tanta paciencia para que le cuente. La tendré. Para que al menos sepa yo por qué estoy metido en esto. Vamos a tomar un café. Eso te repondrá. ¿Pero cómo se te ocurre atravesarte la calle cuando el semáforo está en rojo, mano? Pensé que nada más era para los coches, no para la gente. Ponte abuso, manito. Aquí en los unites estates, la gente atraviesa cuando le toca. Y si no, pues te pasa lo que a ti. Y dicen que encima me merezco una multa. ¿Y tú crees que la dio? Lo que creo es que ya nos echaste a perder el debut de mañana. Si en requinto estamos fritos, mano. Yo nomás le hago al guitarrón. López a la trompeta y Chacho a la guitarra. Pues empiecen así, ahí se van. Por eso nunca hacemos nada, Poncho. Siempre el ahí se va y el ahí se va, mano. El sur del río se va a poner que se lo va a llevar en la trampa de Bravo. Mira, tenemos que conseguir otro que lo supla, mano. Algunos de los que anden por aquí. Sí, pero no va a ser lo mismo, Cachetes. Poncho toca el requinto solito para lucirse. Y era una de las cosas que al señor del río le gustaban. Bueno, 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 a eso. Y que tú cantas muy bien. No te preocupes, hombre. Con que le soples duro el de la trompeta. Yo me rompo hasta las uñas dándole, mandoleón, mano. Pues, ¿qué? Salimos del paso, mano. Yo que le juré a Yara que iba a triunfar. Ya nomás que comienzo. Pero tú, tu mujer me va a odiar. Y también Juan Carlos me va a aborrecer a mí. Yo no le importo. Y Leticia pensé que no le había interesado nunca. No, no se trata de Leti, sino de Yara. Una muchacha que me gusta rabiar. ¿Yara? Debe ser la misma que conozco. Vive en el edificio donde está la academia de danza. Sí, es la misma. ¿Y te interesa? ¿Te parece raro? Es muy linda. Pues sí, pero... Creo que ella está enamorada de otro. Algo dijo de que quería triunfar para darle una lección a... A Eladio, eso es, Eladio. Sigue con lo mismo. Pero... ¿Cómo es que tú también la conoces? Porque yo la vi en el estudio de Juan Carlos y... Fue un rollo que armé para que Leticia se casara conmigo. Si lo he sabido. Pues, no le veo la relación. Quería darle celos y fingí que me casaba con Yara. Lo preparamos todo con unos amigos y... Y perdí el niño y... Conmigo me recogió... Para que don Leticia lo hiciera su mujer a la fuerza. ¿Pero ahora estás enamorada de ese Eladio? Sí. Pero ella se casó. Lo hizo por interés. Y por eso quiero triunfar. Para darle la cabeza demostrándole que no soy una hinda inculta, sin educación, sin porvenir. Es increíble que en tan poco tiempo de estar en la capital te hayas superado. Con que la candona, ¿eh? El señor Juan Carlos me ayudó mucho. Usted lo conoce. Es un hombre todo corazón. Y además, tú eres una chica inteligente. Yo solo digo que puedo llegar a ser una gran bailarina. Yara, por favor. No volvamos con tonterías. Me pones de mal humor y... Y yo realmente quisiera ayudarte. Mira, por lo pronto no debes quedarte en mi edificio, en la consajería. Enrique volverá. Me acuesto en el tercer piso que estás ocupado. A lo mejor ahí no me buscan. No, no, no. Debe haber estado vigilándonos. Vio que salimos. Verá que regresamos y que me voy solo. Y entrará con un par de tipos que de veras le ayuden a sacarte de allí, ¿no? ¿Ustedes ve allá afuera? Cuando yo entraba al edificio, el hombre ese... ...que estaba con Enrique a discutir con dos orangutanes. Pidiéndole que no se echaran para atrás. ¿Y a dónde me quedo ahora? Si Enrique nos ha estado vigilando... ...a lo mejor viene detrás de nosotros y sabe que estamos aquí. No, no tendría nada de raro. Por eso he pensado que lo mejor será que pases la noche en el hotel conmigo. ¿Con usted? Bueno, en... ...en mi suite. No conmigo en mi cuarto. No, pero de todas maneras, si mañana regreso con don Manuel y usted dice que se va a París, pues ¿dónde me voy a esconder? Yara, tengo aquí un amigo que puede llevarte a su departamento. Sí. Es casado, no te preocupes. Y tengo mucha confianza con él como para pedirle que se haga cargo de ti. Muchas gracias. Ojalá que su amigo me acepte. Y me ayude mientras regresa. ¿Qué? Pues te portaste con Llora como un verdadero inconsciente. Y lo estoy pagando, Violeta. Yara me tiene obsesionado. No creo que esto sea amor, pero... ...no sé. De cualquier modo no me la quito de la mente. ¿Y Leticia? No. Leticia despierta mi pasión. Pero hay tanto odio entre los dos que... ...quisiéramos acabar el uno con el otro. En cambio, Yara es tan dulce. Pero está enamorada de Ladio. Además, piensa que Leticia va a tener un hijo tuyo. Sí. Leticia va a tener un hijo... ...mío. ¿Pero de dónde se cayó? No sé, señora. Yo vine a verla y la encontré en la escalera. Me parece que los elevadores estaban mal... ...y ella quiso bajar, se resbaló. ¿Y no has llamado a un doctor? No, la encontré con unos dolores tremendos... ...y la subí al departamento. No sé a quién llamar. ¿No tienen un médico de confianza? Enseguida le hablo. Yo también voy para allá. Gracias, Regina. Gracias. ¿Cómo sigues? ¿Me muero, Regina? ¿Me muero? Ahorita no se tacha México, mano. Eh, fíjese que resulta que no vamos a poder este... ...debutar mañana. Sí. Es que el muchacho del requinto tuvo un accidente, fíjese. Dile que ya estuvimos buscando y no hay quien le entre al toro. Dile. Sí, sí, sí. Sí, yo sé, señor del río, que mañana es día de la apertura, pero... ...pues se atravesó sin ver que estaba el alto. No se tacha ni hablar, ni hablar ya. No se tacha. Todos nuestros sueños de grandeza se nos vienen abajo. Sí, yo lo entiendo, claro. Sí, sí, que venga la ambulancia enseguida, gracias. ¿Qué pasa? Leti se cayó de la escalera. Está gravísima. Vino el médico y dijo que tiene que operarla enseguida. Ha perdido mucha sangre. ¿Quién la va a operar? ¿Qué médico es ese? El mío. Mi ginecólogo de hace muchos años. Es una maravilla. Pues por muy maravilla que sea, no estoy de acuerdo. La llevaremos a la clínica con el ginecólogo que traje yo. Pero si a ese no le tenemos confianza. Y yo a las que no les tengo confianza, es a su hija y a usted. Ya sé que se pondrían de acuerdo con su médico... ...para decirme lo que se les pegue la gana. Es el colmo. Mi médico dice que se trata de un tumor. ¿Qué tumor ni qué nada? Ahora vamos a descubrir la verdad. Acerca del embarazo de tres meses de su hija. Adelante. Está todo muy oscuro, ¿verdad? Sí. Pero ya no lo está. Le voy a hablar con teléfono, don Manuel, para decir que me voy a quedar aquí. Eh, espera. Primero déjame localizar a mi amigo. Porque salgo mañana temprano para París. Quiero dejarte con él. Sí, por favor. Cinco, once, cincuenta, treinta y cuatro. ¿Qué? 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 Tengo que se les antoje. Pero pronto... ...me quiero morir. Bueno. ¿Quién habla? Andrés. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Chávez Morán. Y te llamo para pedirte un favor. Lo que quieras, Mauricio. Eh, se trata de una chica que no pierdo las esperanzas de que trabaje conmigo como modelo de madame. Pero mira, tendríamos que hablarlo personalmente. ¿Podrías venir a mi hotel? Estoy a un paso de tu departamento. Sí, solo que... ...estoy un poco complicado. Eh, mira, será cosa de unos minutos. Ella se tiene que quedar aquí. Ya para mañana te la llevarías. Porque quiero ponerla en tus manos. ¿Qué dices? ¿Te espero? Tú no vas a poder triunfar. En cambio yo de alguna manera voy a demostrarles a todos que no soy la india salvaje que dicen. ¿Y terminamos como enemigos queriéndonos tanto? Ya no siento, cariño, por ti. Solo un profundo desprecio. Te quiero, Yara. Te quiero. Te quiero a pesar de todo. Cínico. Hipócrita. Pero que llegue a venderse para triunfar, eso no. 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 Tendrán aquí el teléfono de la galería de exposición de las obras del señor Carlos Mirabó. ¿Puede comunicarme, por favor? Ya no siento, cariño, por ti. Solo un profundo desprecio. Eh, bueno. Sí, con el señor Mirabó sí es tan amable. Gracias. El arquitecto Chávez Morán es un experto en arte. Él compró la estatua de Yara. Su hobby es descubrir chicas guapas. A las que en poco tiempo las convierte en famosas. Porque las saca en su revista Madame. Que se especializa en desnudos. No creo que Yara sea capaz de hacer eso. Eso espero. Pero en un momento de obfuscación. Con tal de buscar la fama y dinero. Tal vez no quiera quedarse atrás. Perdiendo la dignidad. Pero si te parecería, mañana en la mañana estaré por ahí. Te lo voy a agradecer mucho. Porque salgo en el avión de las doce. Quiero poner a esta chica en tus manos. Para que te hagas cargo de ayudarla. Está ahí. Digo, va a pasar la noche contigo. Sí, sí, sí. Pero no en la forma que te imaginas. ¿A qué hora te esperamos mañana? ¿Te parece bien a las diez? Perfecto. Entonces mañana a las diez. Hasta mañana. ¿Usted cree que sí me ayude mientras regresa? Estoy seguro. Ven conmigo a la recamada. Ven. Buscaré algo para que te quites esa ropa. Ven. Anda, ven. Aquí me espero. Pero ven. Pero no, yo no. Fíjese que no. Ven. Arquitecto, no, por favor. Yo aquí me quedo. Todo el mundo consigue algo de ella. Menos yo. Eso... Eso de que se quede a dormir en el hotel con ese tipo. Es... Es verdaderamente indignante. Pues debería entrar y sacarla con un par de policías. Lleve usted su acta de casamiento y pruebe que... Pues que ella lo está engañando. Y con eso la tiene usted en sus manos. ¿Pero cómo lo voy a probar? ¿Me meto a todos los cuartos del hotel a ver en dónde lo encuentro con Yara? Pues tenemos que hacer algo. Siempre... Siempre se me escapa de las manos. Maldita sea. Esto... Esto ya es como una maldición. Pues ya hasta a mí me está entrando coraje. Al principio... Pues me daba risa. Pero ¿qué es ahora? Oye, ¿qué pasó? Ven... Ven a ver qué vas a ponerte para dormir. ¡No! No es que yo me pueda acostar así como estoy aquí... Aquí en el sillón. Quisiera ofrecerte mi cama, pero tengo un sueño muy inquieto. ¿Te molestaría toda la noche? No, hombre, seguro que sí. Además, a mí no me gusta dormir con nadie porque yo sí ando de un lado para otro y de otro patadas. ¿De qué se ríe? De que estás aterrada porque piensas que yo puedo pedirte que duermas junto a mí. No. ¿Cómo voy a pensar eso? Usted sería incapaz de proponerle semejante cosa porque... Pues no me quiere ofender, ¿verdad? Sino ayudarme, ¿verdad? Eres muy lista. La verdad que... No lo propongo. Porque no me interesas para eso. Solo quiero que trabajes conmigo. Ay, pues qué bueno. Digo que no me intereso para eso. Qué malo que me interese para que trabaje con usted. Porque no me quiere ayudar a que sea bailarina. Ay, Yara, Yara. Cuando despiertes de tus sueños y pongas los pies en la realidad, verás cómo te decides a trabajar para mí en lo que yo te diga. Pues eso no sea despertar, sino estar bien atarantada y no darme cuenta de lo que hago. Bueno, no discutamos. Escoge. ¿Qué quieres, el pijama o la bata? La bata. Me quedo con la bata. Muy bien. ¿Te quitas toda la ropa? ¿Te pones la bata? Bueno, solo que al dormir... podrías darte una vuelta y quedar al descubierto. Y se podría ver ese cuerpo que quieres guardar de las miradas ajenas. No, 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 no. Entonces me quedo con la pijama. Muy bien. Así el que se pone la bata soy yo. Sí. Pero ten cuidado. Porque tal vez pase por aquí para ir por alguna cosa y... ¿Cómo no vestiré nada debajo de la bata? No, mejor no me quedo con nada. Mire, usted quédese con todo. ¿Eh? Yo me duermo así con el vestido. Mire, usted se... Yara... No te das cuenta de que me estoy burlando de ti. Anda, ponte eso. Gracias, don Mauricio. Acuéstate cuando quieras. Está muy mal. De veras muy mal. Y el doctor dijo que era un tumor que se... que se habían equivocado al pensar que se trataba de un embarazo. Sí. Y eso lo descubrieron justamente cuando el ginecólogo que traje... dijo que en vez de un mes ya estaba en el tercero. Están llegando los de la ambulancia. ¿Qué hacemos? ¿Nos la llevamos como está o le ponemos un camisón? No, no. Seguramente a ella le pondrán algo. Vamos. Pero que ya vengan. Sí, mi amor. Ya vengan, por favor. No, no sería suficiente. Hay que dejar varias bombas. Y prepararlo todo desde ahora. Con mucho cuidado. Esa india acepta el amor de cualquiera menos el mío. Pero tanto ella como Chávez Morán me la pagarán. Lo del mariachi es lo que más me llega al corazón. Duérmete ya, chiquilla. Duerme. ¿Qué? ¿Qué pasó? No me ve sola. No se da cuenta de que estoy en malas condiciones. Ay, me arden mis ojos con lo negro. Y como ni siquiera está el labio pa' cuidar. Pobrecito. Pobrecito. Con esa Lisette. Y con ese cuerpote que tienes. Con razón no trae usted marcando el paso. Pero al menos ella no se ha casado con otro por interés. El adiós sí. El adiós sí. Pero lo que sí me llega al árbol de los marianos. Ay, arquitecto. No se hace mucho más días. Ven de regresar. Sí. Má, má, má Má, má, má Má, má, má Cada vez que estoy contigo Sé que está prohibido, sé que me hace mal Sé que no debo querer